¿Qué tal? Lo invito para que me acompañe este martes en punto de las 20 horas con la información más importante aquí en las noticias. 12 quejas atendió Profeco en Aguascalientes durante el Buen Fin. Nuevamente se incrementa el precio de algunas verduras. Conmemoran el 108 aniversario de la Revolución Mexicana con evento cívico-deportivo. Lo espero con la información más importante en punto de las 20 horas 8 de la noche.